¡Bien! Cristal, las barbas de color Más alto que nosotros sobre el cielo Nunca pensaste que los sueños No me mandaría tanto de los dos Para sacarlos de su vara de confort Cualquier propuesta les merece Consideras bien Más alto que nosotros sobre el cielo No han visto nada o había luz Lo mejor espera la vuelta de la esquina Y hay muchas cosas que preferirían No saber de ti, de mí, de ti, de mí, de ti Más alto que nosotros sobre el cielo Más alto que nosotros sobre el cielo ¡Más alto que nosotros sobre el cielo! Lo mejor es que haga vuelta de la esquina Y hay muchas cosas que preferiría no saber De ti, de mi, de mi, de mi Más alto que nosotros solo es miedo Más alto que nosotros solo es miedo Más alto que nosotros solo solo